El día de ahora cerramos esta segunda jornada dos mil veintidós, lo que estamos exhortándolos a que vengan, como dicen, las vacunas Pfizer y la vacuna CanSino que estamos aplicando, todavía la tenemos en reserva. Entonces, toda la población, se puede decir que mayor de dieciocho años, porque esos todavía los que no tienen ningún esquema mayores de dieciocho años, los estamos aplicando. Estamos aplicando también refuerzos para lo que son treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta años. Y la Pfizer que se la estamos aplicando a los adolescentes. Entonces, yo exhorto a la población para que cumplan con su esquema de vacunación. Acuérdense que un esquema de vacunación es cuando realmente se garantizan las dosis que son recomendadas para este padecimiento. En el caso de COVID, pues son sus dos vacunas más su refuerzo, que es lo que nosotros ya como personal de salud ya tenemos. Ya tenemos nuestras dos primeras dosis y en enero nos aplicaron nuestro refuerzo. Entonces, ese es el esquema de vacunación. Por otra parte, cuando uno nomás se aplica una dosis o dos dosis, queda incompleto el esquema de vacunación. Y se puede decir que la estimulación que debe recibir el organismo no es completa. O sea, sí están protegidos, pero no por el tiempo que se espera con el esquema completo. En la comunidad, creo que la gente se ha relajado, ya no le tiene miedo o como que ya nos estamos volviendo exigentes. Porque muchos venían a preguntar qué tipo de vacunas están aplicando. Y ya les decíamos, está aplicando cancino. Ah, luego regreso. O sea, como si fuera cuestión de elegir. Bueno, la enfermedad no elige ni sea un paciente mujer, sea un paciente hombre, niño o lo que sea. Entonces, la gente vemos que es el síntoma que nos pasó con influenza. Cuando se empezó a aplicar influenza, pues toda la gente quería. Ahora tenemos que andarles rogando para que se pongan la vacuna de la influenza.